Muy bien chicos y chicas de hoy que hacemos un nuevo vídeo para el canal y hoy les voy a enseñar cómo cambiar a una criatura que a muchos de ustedes les va a gustar y hoy les voy a enseñar cómo cambiar a un Pachi Rhinosaurio en Arc Mobile pero antes de comenzar quiero que le den un buen like, se suscriban a mi canal toquen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos muy bien comencemos, hábitat el hábitat del Pachi Rhinosaurio es casi por todas partes pero normalmente donde lo podemos encontrar más, bastante, mejor dicho es en las orillas del río y bueno, yo voy a ir a buscar a un Pachi Rhinosaurio así que en un momento pues, volvemos bueno chicos, ya estamos aquí de vuelta y como pueden ver ya está nuestro Pachi Rhinosaurio es un macho nivel 140, la verdad es el único nivel alto que encontré y bueno, voy a quitar a estas criaturas que están aquí vamos a ver, muere, muere estoy aquí con Jessica vamos a ver ay, Jessica sube, ahí está aquí viene una mosca y muérete, muérete, ahí está muy bien, yo le voy a empezar a disparar ustedes pueden usar flechas si es un nivel alto pero como miro que es el que tiene poca vida así que voy a usar mejor los dados miren, ya está corriendo miren, ese es uno de los poderes especiales que tiene vamos a por él, voy a por él vamos a ver miren, viene ese humo como moradito ese si ustedes se acercan a él se les baja el vigor de una vez y si les hace imposible correr, ir atrás de él bueno, él es lento, sí miren, miren, miren me ha quitado vigor, ya me ha quitado vigor bueno, yo no voy a dormir así que en un momento pues, volvemos muy bien chicos, ya está más que de vuelta y como pueden ver ya está inconsciente nuestro dino, miren, ya quedó inconsciente y por cierto, hay que darle rápido la biotoxina o los narcóticos que tengamos porque este bicho se despierta muy rápido y ahora sí vamos con la comida favorita la comida favorita de este dino son las bayas las mejor berries pero este dino no tiene que ver no, no tiene que ver su comida favorita y especial es el repelente insectos en serio dirán ustedes, esto es mentira no, no es mentira se también es súper rápido se también es rápido yo voy a dejar la cama aquí por si acaso pero sí, es cierto se también es súper rápido pero con un bálsamo se también es más rápido pero la verdad no es necesario el bálsamo yo solamente lo uso para los narcóticos y bueno, ahora sí voy a decirles unas estadísticas a este dino lo que hay que subirle es vida, un poquito más de vigor un poquito de velocidad peso y ataque y bueno, ahí está y por cierto, ya como pueden ver miren como se también es bien rápido y ahora sí, les voy con los saludos muy bien, saludos para micro y también un saludito para game killer, rosario y barra chicos, solo esos dos están la verdad que me pidieron un saludo y si ustedes quieren que les dé un saludo en uno de mis videos pues díganmelo en los comentarios y también díganme que otras criaturas quieren que también y bueno, ahora sí les dejo con la intro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!